Brujería real, brujería en la que de verdad va a haber resultados, desde aquí una vez más mostrándoles desde donde traigo mis materiales para hacer los trabajos que ustedes me encomiendan, desde estos hermosos cementerios abandonados, yo estoy distrayendo todo lo que ustedes necesitan para hacer el trabajo que usted desea, un amarre de amor, un retorno de pareja, un amarre sexual, lo que usted desee, lo que esté en su cabeza lo pueda hacer, recuerde que aquí el único límite es su imaginación, yo, Francisco Javier Torre García, brujo pactado y conjurado de Colombia, voy a organizar toda su vida, voy a poner todo en orden, voy a hacer lo que usted necesite, voy a sacar adelante sus proyectos, sus ideales, su relación, su modo de vida, su estilo de vivir, yo quiero que usted cambie su vida desde ese preciso momento en el que empecemos a trabajar, ya es hora, ya es justo de que usted no sufra más, si usted sufre es porque quiere y ya es hora de que no sufra más. Entonces, contácteme, vea todos mis videos, visite mis páginas web, visite mis tiendas online, en la descripción de este video, yo voy a estar dejando los links para que ustedes visiten cada uno de mis canales, para que visiten cada uno de mis perfiles, para que visiten mis páginas web, para que se suscriban a mi canal, para que vean más de 450 videos que tengo rodando en las redes sociales, para que ustedes sepan que es lo que quiero lograr para todos ustedes. Recuerden que mi nombre es Francisco Javier Torre García, juro pactado y conjurado de Colombia y aquí el único límite es su imaginación, espero poderlos tener pronto en mi whatsapp, en mi correo o en mi consultorio. Chau chau.